No, bueno, perfecto. Si él quiere salir al aire no hay ningún problema. A ver, Carlos Raúl, ¿está al aire? Hola, sí, buenos días. Sí, buen día, Jorge. ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo te va? Disculpa que te moleste, estos días pasados fui a conversar en forma personal con vos. Sí. Y te dije algo, que vos tenías todo el derecho a decir lo que vos quieras, pero con el tema de la droga no. No, porque se trata de algo muy grave. Nosotros, yo te dije, estamos combatiendo la droga. Yo te estoy escuchando que vos estás volviendo a tocar el tema. Y es por eso que yo te pido que un tema tan dedicado, donde vos estás involucrando al Intendente Municipal, a mi persona también, te pido que no lo hagas. Y te voy a agradecer en lo personal. Y te dije a vos también que todos los otros temas que se refieren a lo institucional, estoy en tu disposición para que este martes, podamos sentarnos a charlar, a conversar, con personas civilizadas, más allá de que digan odios y rencores. De mi parte no existen ni odios ni rencores. Existe un interés general, que es el mismo interés general que vos lo estuviste planteando en el Santa Toma Online, que es trabajar por la comunidad de Santo Romero. Podemos tener nuestras diferencias, hemos tenido fuertes cruces, pero lo mismo que vos pensás, lo pienso yo. Así que quiero transitar un nuevo camino. Ese nuevo tiempo que vos planteás, yo también lo quiero transitar. Así que faltan pocos días para que nos sentemos a conversar. Carlos Raúl. Yo te he manifestado en la charla, amena que hemos tenido, que yo fui el impulsor de pedirle al Ministro del Interior en ese momento, Aníbal Fernández, para que cree el escuadrón 57 de Gendarmería Nacional de Santo Tomé. Porque me interesa que esté una fuerza preparada, como la Gendarmería, para combatir este tema de la droga, ¿no es cierto? Sí, Carlos Raúl, déjame intervenir un poquito en tu... Porque vos decís, y yo te quiero... Déjame quererte creer, yo te quiero creer, ¿no? Que a vos te interesa combatir esto. Pero me preocupa cuando decís determinadas cosas que no se hablen. Yo creo que si nos interesa a ambos combatir algo, porque si vos escuchaste el análisis que estaba haciendo, la verdad que a mí me asustó muchísimo lo que dijo ayer un juez de la Nación, porque nosotros estamos casi en el horno en el tema del narcotráfico. No podemos negar que Corrientes es, por no tener radares, por ser una provincia fronteriza, puede ser uno de los centros favoritos del narcotráfico. También yo tengo que decir, y lo que te pido a vos, porque me preocupa cuando veo que hay funcionarios que tienen algún tipo de custodia, que haya una aclaración, justamente para que uno no pueda... Porque en realidad yo no involucré a nadie. Lo que digo es, ¿por qué? Me hago muchas preguntas y tengo el derecho a hacerlas, porque estoy muy preocupado en serio por lo que está pasando aquí en la República Argentina con el tema de la droga, no solo en Santo Tomé. Ahora, porque esto significa muchas muertes, muerte de nuestros hijos. Vos tenés hijos, yo tengo hijos. Entonces, si vamos a luchar juntos, yo te tomo la palabra, yo te tomo la palabra, pero vamos a luchar, no se lucha desde el silencio y escondiendo un tema tan importante contra la droga. No sé si me interpretás. Yo no quiero tapar, ni quiero que no se hable del tema, al contrario. Es positivo hablar del tema, y yo no voy a hablar del tema como estoy hablando en este momento. Perfecto. Lo que te quiero decir es que no me involucres a mí, al señor intendente, al viceintendente, en cuestiones que no tienen nada que ver, ¿no es cierto? Ahora, que Corrientes es un colador en el tema del tráfico de bebés, en el tema del tráfico de drogas, eso es muy cierto y que hay que poner los controles necesarios. Y acá necesitamos también el compromiso del gobierno de la provincia de Corrientes, de los intendentes de la provincia, los concejales de la provincia, que impusimos todos juntos. Este es un trabajo de todos, porque como vos decís, no tenés hijos, yo también tengo hijos. Hijos chicos, ¿no es cierto?, que pueden caer en este frajero, indudablemente. Pero, pero... Bueno, lo que pasa, Carlito, lo que pasa es que tu situación también me da miedo a mí como vecino, porque si vos hoy tenés la necesidad de que tu hijo tenga custodia, la verdad que yo me preocupo más allá de que Farisano puede ser mi archi rival o enemigo, yo nunca mezclo la parte de los hijos, los chicos, entonces, a mí me preocupa que una familia hoy necesita que... Algo está pasando, entonces, de alguna manera nos merecemos una aclaración. Sí, contame, contame. ¿Qué es lo que pasó en todo esto? ¿Y por qué en realidad existe un control hacia mis hijos de parte de Gendarmería Nacional? Hace un tiempo, fueron varios los llamados telefónicos, mensajes de texto al teléfono del viceintendente, después, fueron varios los llamados de teléfono y mensajes de texto al celular del señor Güero. Uno de ellos decía, queremos instalar una base en Libres y una en Santo Tomé, con el tema de la merca. Para mí la merca es la cocaína. La cocaína o todo otro producto que se refiera a la deuda en general. Esto fue el siguiente. A partir de ahí el señor intendente, no recuerdo cuándo, también recibe que le dejen tranquilo, que le dejen trabajar y que no le molesten. Nosotros consideramos que querían poner una base en Santo Tomé, también querían la protección política, pero eso en realidad fue todo y por eso es que hacemos la denuncia en los juzgados federales hoy y está actuando la justicia federal en dicha investigación. No hay ninguna relación con el narcotráfico de parte del poder político en Santo Tomé, ¿no es cierto? Bueno, está bien que vos lo cuentes así. Hoy podríamos entender lo que significa entonces, pero... Y a partir de eso, Jorge, donde viven mis hijos, al correo de la mamá de mis hijos, le digan amenazas muy contundentes y muy fuertes, que la última de ellos habla de Carlitos Junior. O sea, mi hijo hizo una amenaza de bomba. Y esa es la gravedad en la cual nosotros estamos viviendo, ¿no? O sea, yo... ¿Los robos que tuviste en cuanto a tu computadora y eso, están relacionados también a todo esto que vos estás contando? Yo no te puedo precisar, ¿no es cierto? No se sabe nada, no hubo ni un avance. Lo único que rescaté fue la afirmadora, pero no sé si está relacionado o no. Realmente no sé porque no tengo información de cómo evoluciona la causa, porque está en una tarea investigativa. Está el secreto del señor fiscal, o sea, si supiera te la diría, ¿no es cierto? Con todo gusto. Y lo que te quiero aclarar un poco al aire es el tema de que vos decís que querés creer en la buena fe. Yo quiero decirte a vos... Quiero creer en el diálogo, por lo menos, Carlos. También ya estamos hartos de... Yo voy a actuar con la buena fe. Voy a actuar en estos términos con el diálogo que es el tema de vos y cualquier ciudadano de Santo Tomé, con todo el respeto, y creo que va a ser constructivo. Ojalá. Que en realidad comencemos a transitar este camino. Ahora, Carlitos, ¿el diálogo puede ir acompañado de cosas que son indispensables para la vida? Así también me sacan este tema, porque la verdad que yo no puedo dejar de sorprenderme por ciertas cosas que pasan. Y yo ahora ya te pido tu ayuda, ¿eh? Para que, como concejal, como colega, que tengamos un presupuesto, Carlos. Porque no podemos ser el único lugar en el mundo donde no tengamos un presupuesto. Queremos saber la población. Aparte, si no quieren saber, no importa. Tenemos que mostrarle a la población. Todo eso, Jorge. Todo, todo podemos... Todo entra dentro del diálogo. Es un temario abierto. Lo vamos a comenzar a charlar con vos y con las personas que vos, los concejales. Yo creo que tiene que estar el plenario, el cuerpo sentado en una mesa, porque no solo ir a la sesión, sino que yo te propongo en el aire de sentarnos unos 45 minutos, una hora antes. Te tomo. O una hora después, para poder dialogar entre todos los concejales y debatir estos temas. Así que cada uno emita su opinión. Y dentro del disenso podamos construir algo medianamente positivo para la ciudad de Santo Tomé. Y te aclaro a vos y a la opinión pública. A pedido de mis hijos, y esto ha ocurrido, mis dos hijos me han pedido que no participe en ningún tipo de candidaturas para las elecciones esta que pasó. Simplemente lo hice para comprometer y para acompañar a alguien que me acompañó y puso todo el esfuerzo, que fueron dos personas y lograr ahí. Pero el desinterés y el pedido de mis hijos y el agradecimiento por el pueblo. O sea, que yo estoy por encima de cualquier cuestión de la política, del interés político. Y te quiero decir que estoy dedicado a mi hijo, Carlitos, que estamos riendo un karting, que es una satisfacción. Estoy dedicado a mis cosas particulares, que también estoy abierto a contarte lo que significa nuestra empresa, los emprendimientos de nuestra empresa, la facturación de nuestra empresa, para la empresa familiar, para que veas que puedo hablar sin esconder absolutamente nada, porque no tengo nada que esconder. Bueno, la verdad que, mira, el día que se transparente todo y hagamos lo que debemos hacer cada uno de nosotros y lo que está estipulado por reglamentación, hasta no vas a necesitar hacer ninguna demostración, porque en realidad lo que pedimos nosotros es lo que ustedes hoy le están pidiendo. Ayer lo escuchaba Fabián Ríos decirle que si el gobernador no presentaba el presupuesto, Carlos, el desendeudamiento no iba a salir para corriente. Entonces, me parece bien, pero que igualemos en todo sentido eso. Y transparentemos, así que que se abra el diálogo. Yo lo que te digo a vos es que tratemos de resolver en nuestro pago chico las diferencias. Si nosotros mezclamos con la nación, con la provincia, con el Brasil, con el Paraguay, con lo que vos quieras, tratemos de resolver lo que tenemos responsabilidades públicas en nuestro pago chico. Estas cuestiones que te interesan a vos, que me interesan a mí, y estoy convencido que le ingresan a los 13 concejales y a la inmensa mayoría de los ciudadanos de santotomeños. Así que, hagámoslo a esa tarea, vayamos paso por paso, vayamos dando muestras claras y concretas de ir buscando soluciones, ¿no es cierto? Y sobre todo, Carlos, porque esto es lo que más me preocupa, nosotros como santotomeños tenemos una potencialidad que creo que si le encontramos, le encontramos la vuelta, el diálogo, y bueno, podemos hacer de santotome algo que va a ser envidiable para muchos. Entonces me parece que ya no hay razón por lo cual nosotros no hagamos reglas de juego claras donde haya que cumplirlas, y bueno, reglas de juego que no sean ni Carlos, ni Amuedo, ni Belki, sino las reglas de juego establecidas para que una sociedad funcione, que se cumplan y punto. Sí, te reitero, yo no tengo ninguna mala intención, no quiero que la opinión pública piense que el Farisano está tratando de seducir a Amuedo, que le... Bueno, pero no importa, tenemos que estar por encima de eso, lo mismo, muchos van a decir que Amuedo está aflojando, pero a mí me importa tres pepinos, viejo, yo quiero vivir tranquilo, quiero que nuestra población ande mucho mejor, quiero tener un presupuesto para saber que en Santo Tomé entran 20 millones, yo no quiero interferir en la compra de ningún camión, pero si pueden comprar 20 camiones, bienvenido sea, ahora, pero vamos a transparentar todo, vamos a hacer las cosas ordenadamente, y bueno, y todos vamos a vivir tranquilos. Yo te reitero, Jorge, lo hablé en forma privada, estoy a tu disposición, y vamos a comenzar el diálogo, a partir del día martes, comenzamos ya las sesiones, ¿no? Sí, el martes ya se comienza. Así que nos quedamos después de las 8, que va a ser una sesión, no sé qué temas va a haber, pero bueno, nos quedamos al charlo. No, los temas hay que meterlos ahora, a partir de ahora, creo, a partir de un diálogo vamos a tener que instrumentar todos los temas que nos, bueno, que nos tienen que mover a todos, incluyendo el de la droga, Carlos Raúl. Sí, ya te dije, y te pido disculpas, No, 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 no me gusta hacerlo. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos. No, gracias.